Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Bloodflowers. ¿Qué pasó en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Dylan y Varane tienen dificultades para elegir un nombre para su bebé. No pueden decidirse por uno de los nombres del cuadro. Sin embargo, dicen que quieren pensar un poco y decidir. Varane y Dylan van a su habitación y vuelven a soñar. Comienza sus sueños deseando ser la señora Aiton. Luego hablan de qué clase de suegra será. Cuando los sueños terminan, Dylan ve a la señora Aiton en su sueño. Susurra el nombre de su bebé al oído de Dylan, a quien le cuesta tomar una decisión. Cuando Dylan se despierta, se da cuenta de que ya ha decidido el nombre de su bebé. Dylan le cuenta a Varane sobre el sueño que tuvo y reúne a la familia en la sala de estar. Cuenta el sueño que tuvo. Dice que ya ha encontrado el nombre de su bebé. Todos lo escuchan con gran atención. Él dirá que el nombre de mi bebé era señora Aiton. Por otro lado, la habitación del bebé requiere tanta preparación como su nombre. Varane y Dylan empiezan a pintar la habitación juntos. Quiere participar en todo lo que pertenece al bebé. Deja su huella en las paredes con un beso en la mejilla y una dulce conversación. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós.